Yo tengo un castillo donde guardo la ilusión De un juguete llamado imaginación Yo tengo un castillo con magia y con color Museo de los niños, museo de los niños Museo de los niños La magia de aprender jugando Mucha diversión, alegría, color y aprendizaje Entretenimiento y muchas sorpresas más Las podrás encontrar juntas dentro de un mágico castillo Se trata del Museo de los Niños El único museo interactivo de Costa Rica En plena ciudad capital y con más de 40 salas interactivas Donde encontrarás diversos temas de interés Ven y se parte de la magia de aprender jugando Del Museo de los Niños Un saltito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no está de paz Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Este es el show de Xuxa Nuestra luta con amor Hilari, lari, lari, eh Nuestra misión Acercar a la sociedad costarricense Al mundo del conocimiento, el arte y la cultura A través de la participación interactiva Y mediante el óptimo servicio Que brindan los colaboradores al público en general Nuestra visión Ser la institución con mayor producción educativa Cultural y artística de Costa Rica Mediante la participación y el compromiso de los y las colaboradores Todo esto lo logramos a través de valores como solidaridad Solidaridad, lealtad, justicia, respeto y tolerancia Las fiestas más divertidas e interactivas dentro del Museo de los Niños No te quedes sin disfrutar de nuestras nuevas salas El museo cuenta con talleres educativos súper divertidos Visítanos de martes a viernes de 8 a.m. a 4 y 30 p.m. Y sábados y domingos de 9 y 30 a 5 Museo de los Niños, te esperamos Yo tengo un castillo donde guardo la ilusión Un juguete llamado Imaginación Yo tengo un castillo con magia y con color Museo de los Niños, Museo de los Niños Museo de los Niños La magia de aprender jugando ¡Gracias! ¡Gracias!